5.000 metros marchas, damas y darones, te dan dos vueltas. ¡Vamos! 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 ¡Última, última! con quien suena la campana entonces con ella, ah con la que veas castigado suena la campana vamos a ver donde suena la campana aquí creo con el en los varones vamos a ver cual de la chica va a ver primero cuando suena la campana y 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 como que el segundo lugar ahí está el segundo lugar de los varones y 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 la castigaron hace rato realizaremos la premiación del santo triple damas y el tercer lugar para abriana o la chea de monte príncipe medalla de bronce 9 metros 34 centímetros segundo lugar para romina y un regatado 9 metros 48 centímetros medalla de plata y en primer lugar para ariana barceli de pantera surco con 10 metros 6 centímetros fuertes aplausos para la ganadora mira la descalificaron estaba corriendo su entrenador le dijo que no se equivocara que no se desesperaron porque no ya está Diego, ya está Diego acasándolo a todos saltando hijo mira 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 como saca la taeta Diego como que ay Dios mío no se puede se puede que no no sino no 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 yo no 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 yo no 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 Ahí tenemos a los ganadores.